Un gusto tener esta mañana con nosotros a la titular de trabajo, la doctora Nancy Laos, a quien por supuesto le agradecemos por su presencia y esperamos que sea la primera de varias visitas que nos haga, porque la verdad que tiene bajo su competencia un sector clave para el desarrollo del país y además muy importante, pensando en el bienestar de los peruanos. Además ha cumplido un mes en el cargo, recién está casi estrenando el fajín. ¿Cómo se ha sentido en este mes? Muy cómoda, muy cómoda. ¿Usted viene de la actividad privada? Yo vengo de la actividad privada, este es un nuevo rol como autoridad de trabajo. Ahora, yo, como lo dije en mi curso inicial, vuelvo a mis orígenes, porque en realidad yo me inicié en el inicio de trabajo, hice mis prácticas en el inicio de trabajo y trabajé como tres años en el inicio de trabajo. ¿En qué época? En la época, bueno, era antiguo, voy a descubrirme, pero... No, 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 no voy a preguntar números. Más o menos por allá, por el año 78. Ajá. Desde el 13 al 78. Bueno, una etapa totalmente diferente. Una etapa totalmente diferente. No tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora. Bueno, yo quería empezar por el siguiente tema que me parece clave. Inei acaba de reportar unas cifras que me parecen fundamentales, sobre todo para su sector. Dice que el empleo formal en el Perú viene creciendo a razón de casi 320 mil nuevos trabajadores formales que se incorporan a la actividad productiva. O de servicio, lo que fue. Es una cifra interesante que revela que es consecuencia del buen nivel de nuestra economía, el crecimiento y tal. Digamos, hay que explicar que quizás el Ministerio de Trabajo tiene en ese contexto una doble función. Por un lado, promover el empleo formal, que cada vez más gente acceda a la formalidad del empleo. Y por otro lado, controlar de que los derechos de los trabajadores sean adecuadamente respetados. Pero claro, lo que pasa es que vivimos en un clima, en una actividad, en una situación nacional de mucha informalidad, en la que los que son adecuadamente empleados siguen siendo una total minoría. Pero si tenemos esta cifra de crecimiento, la primera pregunta que le hago es, ¿qué va a hacer más bien el Ministerio para hacer que esos 321 mil formales se conviertan en 750 mil o en un millón? Porque creo que esa es la clave del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Bueno, definitivamente la idea es dos aspectos prioritarios en mi gestión. Primero, reducir el tema de la informalidad. Y segundo, tornar empleables a los trabajadores. Y para eso tenemos programas importantes en el Ministerio de Trabajo, como Jóvenes a la Obra, Vamos Perú. Y a través de estos programas laborales, que son una herramienta importante e interesante, la idea es acompañar este crecimiento que tiene el país e insertar y articular la oferta con la demanda. Para eso hemos tenido, como saben, ya reuniones con gremios empresariales y hemos pedido su colaboración para que los gremios empresariales hagan una encuesta que nos pueda servir a nosotros como una herramienta igualmente para que las capacitaciones estén direccionadas a los puestos que se requieren en las industrias. De tal forma que haya una inserción, un calcio. Entre lo que la oferta, digamos, la demanda, plantea con la oferta de perfiles de trabajadores. Ahora, esa situación es mucho más crítica en el sector público, ¿no es cierto? Bueno, definitivamente porque no ha sido atractivo trabajar en el sector público. Tenemos un tema de remuneraciones, tenemos un tema de una serie de reordenamientos salariales que hay que hacer. Que bueno, a partir de esta tarea que se ha empeñado el gobierno, porque el gobierno ha sido el primero, es un tema que ha sido discutido por todos los gobiernos, pero este gobierno ha tomado la batuta y a través de esta norma que se ha propuesto al Congreso, el Servicio Civil... ¿Qué rol le va a competir en este caso al MINTRA para poner adelante esa norma? Bueno, en verdad, si bien es cierto es una norma en la que han intervenido Servir, el MEF, que implica el tema de los presupuestos que se requieren, y el Ministerio de Trabajo, nosotros como trabajo vamos a contribuir en el tema de los derechos, que haya una consolidación de los derechos que corresponden a la carrera pública, ¿no? O sea, básicamente a nivel de los derechos laborales. Así es. Pero a nivel del tema de evaluación, el establecimiento de perfiles, de funcionarios... No, eso es competencia de Servir. Estaría exclusivamente Servir. Sí. Y eso ya está establecido. Y eso, sí, esa es la parte importante medular de la norma, donde se ha establecido el tema de la meritocracia, evaluaciones permanentes, familias de puestos, evaluación teniendo en cuenta los perfiles, ¿no? Pero todo eso va a ser competencia de Servir, ¿no? Que es el que tiene que ver todo el tema de la carrera pública. Regresemos al tema de la promoción de la formalidad en el empleo en el Perú. Por ese motivo, hay gran preocupación, sobre todo en la actividad empresarial, respecto a ciertas normas que vienen aprobando en el Congreso. Por ejemplo, ante ayer, se han aprobado dos normas que, por lo menos, han iniciado un debate, que seguramente va a continuar. Una es el caso de extender a 30 días naturales adicionales los casos de nacimiento múltiple o nacimiento con niños con discapacidad, para el caso de los familiares cercanos. Eso es discutible, digamos, pero yo diría que es una norma de relativamente fácil aplicación, porque la aprobación es muy sencilla. Pero la otra norma es más complicada, y consiste justamente en que se le va a dar a las personas, a los trabajadores, siete días adicionales de licencia con goce de haber, en caso a su familiar, el trabajador, el familiar trabajador, su familiar, tenga un tema de enfermedad grave o terminal. Ya los empresarios han dicho, oye, ¿qué pasa con esto? Porque, ¿qué va a suceder? O sea, se van a generar sobrecostos, pero sobre todo la probanza de lo que es una enfermedad grave va a estar en tela de juicio. No van a aparecer por ahí los certificados médicos Bamba y secreto un mercado negro de enfermedades graves, para justificar ausencia de siete días con el costo que se implica para las empresas. ¿Cómo va a abordar este tema el Mientra? Bueno, en principio todavía no tenemos el tema de la norma, y tenemos un plazo de quince días para analizarla, revisarla y ver los temas de su aplicación. O sea, en verdad ahorita no podría opinar en extenso, porque realmente no es una norma que ya no se haya sido alcanzada. Pero como laboralista, digamos, ¿cuál es su primera impresión? Realmente el tema es un tema sensible, ¿no? Los dos temas son temas sensibles, pero yo creo que van a tener que ser objeto de un análisis para ver la viabilidad de su implementación, ¿no? Pero en verdad, mientras que no tengamos la autógrafa, como le vuelvo a decir, o sea, tendríamos que tenerla para poder disponer de un tiempo, del tiempo necesario para poder evaluarla. Y en el caso también, porque es un tema parecido a la ley de la discapacidad, ¿no es cierto? Yo aquí, el presidente de la COFI, me señaló otro día que se iban a juntar con el gremio de los discapacitados, lo cual me parece muy bien, porque ese diálogo permite, digamos, entenderse. Pero del punto de vista técnico, ¿cómo enfocan esa disposición que obliga a un porcentaje mínimo de contrataciones de personas con discapacidad en las empresas del sector público y privado? Bueno, he percibido y en las reuniones que he tenido con los grupos empresariales, hemos conversado al respecto y visto sus especiales puntos de vista con relación a la aplicación de la norma, ¿no? En efecto, ellos están expresando que hay aspectos de la industria donde va a ser difícil su aplicación. Lo que hemos concordado es el tema de que la norma tiene un plazo de implementación para su aplicación de una progresión de dos años. Y como tal, veremos... en principio es una norma y como tal hay que cumplirla. Correcto. Sin embargo... Pero el Poder Judicial puede observarla, ¿no? Puede... Ya no. Ah, pero ahí viene con insistencia. La observó, pero viene con insistencia. Perdón, viene con insistencia. O sea, ya se tiene que aplicar. Es una norma que tiene que aplicar. Realmente, como hay un plazo, dos años, es una progresión, en el camino iremos viendo los impases que se puedan generar en su aplicación. Y por otro lado, también, a través de una norma reglamentaria, podremos hacer algunas precisiones que permitan superar los impases que tiene la aplicación de la norma. Para evitar sobrecostos innecesarios, sobre todo el sector público, me imagino, ¿no? Porque se le genera una contingencia significativa. 5% en el sector público. Imagínese. ¿Cuántos miles de personas son? 3% en el sector privado. Pero bueno, la norma está. Tenemos que ver cómo superamos los impases que pueda tener a través de una reglamentación respectiva. Otra de las cosas que también está sucediendo polémica es el tema de esta entidad que se ha creado que es Sufanil, que tiene nombre de medicina. No sé si se parece... SuNAFIL. SuNAFIL, perdón. Es SUNAFIL. Es SUNAFIL. SUPREDENENCIA NACIONAL DE FICALIZACIÓN LABORAL. Pero parece que fue un remedio, una medicina. Pero bueno, el agente de la Cámara de Comercio de Lima ha señalado su preocupación por el hecho de que el monto de las multas que impone el Ministerio, producto de algunas empresas, se ha aumentado para ellos desproporcionadamente, que eso causa preocupación. ¿Usted, o su despacho, va a atender estos reclamos? ¿Los va a escuchar? ¿Se va a sentar con los empresarios para ver de qué manera esto evite generar sobrecostos innecesarios? A ver, con relación a la aplicación de la norma, o sea, a la creación de esta entidad, me parece un hito sumamente importante. Lo he dicho. A partir de esta norma nos va a permitir superar las deficiencias que había en cuanto a cantidad y calidad de las inspecciones laborales. La idea es que esta Sosonafil sea un organismo técnico especializado que permita, por un lado, garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales que tienen todos los empleadores, pero, por otro lado, que tengamos reglas claras, resoluciones predictibles, o sea, predictibilidad, que es un tema que ha sido reclamado mucho. Y el tema del importe de las multas es, si comparamos con el importe de las multas que tenía regulado el sector trabajo con la de otros organismos de fiscalización, nuestras multas eran sumamente bajas y no constituirían un elemento disuasivo. Tenemos una estadística que son las que han llevado a la propuesta de elevación de las multas, ¿no? O sea, lo que usted me está diciendo es que para muchas empresas era más barato pagar la multa que... Obstruir la inspección. El récord era un 40% del total de inspecciones por obstrucción. Se obstruían para evitar la fiscalización porque era más barato pagar las multas. Ahora, la Sosonafil... Ahora, ¿qué es un monto proporcionado también? También una cosa subjetiva, ¿no? Porque un criterio es medirlo por UITs, ¿no? O sea, la Sosonafil tiene ese criterio. Ustedes también van a operar lo mismo. También, sí, sí, está en función a las UITs. Y los montos están siendo incluso menores que los de otros reguladores todavía, ¿no? Y además son montos máximos, son topes. El tema de la graduación, esa no ha sido modificada. El número de los trabajadores tampoco ha sido modificado. Se han elevado solamente los topes. Ahora, seguimos hablando, Ministra. Usted sabe del sector formal de nuestra economía. De la gente que tiene la suerte de tener un empleo, una planilla, recibir vacaciones, gratificaciones. Y claro, digamos, ¿qué hacemos justamente? Porque es la gran demanda de fondo, que yo no sé si quizás su despacho lo va a evaluar. Es, ¿qué hacemos para mejorar la competitividad de nuestras empresas? ¿Por qué? Porque finalmente de lo que se trata es de descargar costos y trabas que impone el Estado a través de diversas normas para permitir que más gente, pues, esté adecuadamente empleada, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha logrado con la famosa ley de las MIPES, ¿no es cierto?, que es reducir los derechos laborales, en unos casos, a la mitad. Ha permitido, no sé si tienen ustedes la misma evaluación, de que haya mayor formalidad en el sector. Pero, ¿por qué no hacer una evaluación más exhaustiva y empezar a eliminar sobrecostos? De repente eso nos pone en una situación más competitiva y, de hecho, el tema laboral está como uno de los sobrecostos más significativos. El tema de la informalidad es un tema que debe analizarse, y ya lo hemos visto, lo hemos revisado, desde un tema multisectorial. En principio, es produce que tiene en cargo todo el tema de lo que es microempresa. Pero nosotros nos estamos sumando, ¿con el objeto de qué? De darle orientación y asistencia técnica a la microempresa. No es solamente pura fiscalización, sino asistencia técnica con el objeto de lograr su incorporación a la formalidad. Y también un aspecto que debe ayudar muchísimo, y va en la línea de la competitividad y la productividad, es el tema de tornar empleables a los trabajadores. Eso, tenemos tratados de TLC que han sido suscritos, que exigen igualmente que las empresas cumplan con determinados estándares. En la contratación de trabajadores, y los trabajadores tienen que estar certificados. A eso sería el programa que ustedes ayer han... Así es, ¿no? Yendo mucho por ese lado, para darles una certificación a esa experiencia, que es muy importante. El trabajador peruano es un trabajador que muchas veces se ha formado en las calles, en la práctica. Y eso hay que recogerlo a través de un documento, para que les pueda servir, para poder estar mejor calificados. O sea, por un lado van a hacer un esfuerzo alineado con el produce de ir, digamos, abocándose a la formalidad, bajando los, digamos, las vallas para que más gente sea, y por otro lado, ayudándose a... Con una orientación... Y con capacitación. Y con capacitación. Capacitaciones, capacitaciones. Ese va a ser un fuerte del ministerio, al margen de dar... También otro de mis temas que es fuerte es elevar la calidad del servicio que provee el ministerio al usuario, el trabajador y también el empleador. La idea es que el trabajador llegue al ministerio y tiene un servicio de primera, que fortalece el tema de las conciliaciones, para que el trabajador encuentre la solución ahí, en el ministerio. Permítame un minutito el tema de la capacitación, porque es clave. ¿Qué va a hacer el ministerio para promover eso? Una de las alternativas que siempre se mencionó hace mucho tiempo es premiar tributariamente a la empresa que capacita a su gente de manera probada. Es decir, que dedica horas y recursos a capacitar a sus trabajadores para lograr mejores estándares de calidad, etc. ¿Qué va a hacer el ministerio en ese tema? Lo que el ministerio está haciendo en estos momentos, a través de estos programas, es capacitar a los trabajadores, ayudando al empleador a capacitar a los trabajadores para su inserción en el mercado laboral. O sea, si va a haber un supermercado, por decir un ejemplo, que va a abrir en un gran centro comercial, nosotros podemos proveer la capacitación al personal que ellos requieren. Eso lo que va a determinar es una inserción inmediata, pero de personal calificado y capacitado. Pero no le parecería, me parece una buena idea, pero como medida de Estado, digamos, como medida de largo plazo, incentivar la capacitación de la empresa a sus trabajadores, de manera general, no debería ser incentivada tributariamente o de repente con algún otro tipo de mecanismo, pero premiar la capacitación al interior de la empresa. En verdad sí tiene ya un beneficio el tema de la capacitación, que antes no lo tenía. Sí, sí, sí se está incentivando el tema de la capacitación. Pero de a poco, ¿no? Tiene poca incidencia. Sí, de repente, podríamos mirarlo. Pero en verdad sí hay un premio en la capacitación. Pero lo que yo estoy viendo es que ahorita en el Perú, o sea, el personal de un nivel alto, invierte muchísimo en su capacitación porque eso constituye una inversión personal y lo hace adquirir un valor en el mercado, que obviamente las empresas están peleando por ese personal ya calificado, ¿no? Y ahora hay muchos programas de retención del talento. Habría que ir bajando la pirámide hacia mandos medios, sus técnicos. Queremos revalorar el tema técnico para que sí, los empleadores se peleen. También igualmente ese grupo de trabajadores están empleados. Bueno, en realidad ya las industrias están diciendo que hay escasez de técnicos y de talento técnico para muchas industrias. Sí, sí, yo creo que esa articulación es vital para el empleo. Pero esa tiene que ser ya academia, Estado, empresa, es una labor mucho más, este... Es una labor, digamos, multisectorial. Más ambiciosa. Ambiciosa, pero que trabajo ahí tiene su parte para empujar el tema de la capacitación de los trabajadores, ¿no? Uno de los temas que usted también ha mencionado, Ministra, es el tema del Consejo Nacional del Trabajo y la famosa ley o código del trabajo que tiene, creo que 10 años discutiéndose, o 15, ya no me acuerdo. Sí. Le digo honestamente, el Consejo Nacional del Trabajo ha funcionado casi siempre como una entidad de concertación. Sí. Pero los resultados han sido muy pobres. O sea, en realidad lo que se ha podido lograr, además de debates y reuniones, ha sido muy poco. Usted ha dicho que va a reactivar. ¿Para qué va a reactivar el Consejo Nacional del Trabajo? Bueno, voy a retirar el Consejo Nacional del Trabajo porque yo soy una partidaria del diálogo. De que los problemas deben solucionarse a través del diálogo. Yo creo que eso es un espacio importante en que hay un rol que le cabe al Ministerio del Trabajo para articular ese diálogo social entre empleadores y trabajadores. Yo creo que tiene necesariamente que haber un consenso en las normas o en la implementación de aspectos positivos de la legislación laboral. O sea, yo creo que el Consejo Nacional del Trabajo sí, y cuando he conversado con empleadores y he conversado con trabajadores, ambos coinciden en la necesidad de que se reactive esa posibilidad de diálogo. Y esto se va a dar no solamente a través del Consejo Nacional del Trabajo, sino también hemos instaurado mesas a parte donde se podrán discutir también temas específicos en mesas de diálogo con las centrales sindicales y otra con el sector empresarial. Lo importante es que no haya obstruccionismo, ¿no? O sea, imagínese, el tema de la ley por el tema de los capítulos, el que referió al despido, se ha detenido pues ocho años, ¿no? Y ahí está ahí, y ahí nadie lo mueve. Ministra, yo le agradezco mucho por su visita. La verdad es que son temas algunos un poco técnicos, pero otros creo que son muy importantes que la opinión pública lo conozca. Así que desde allá la voy a comprometer a que nos visite seguido, a menudo, para que nos informe de los avances de su gestión. Creo que usted tiene muchos retos por delante sobre el tema, sobre todo el tema de la formalidad y de la promoción de la competitividad, que es en lo que todavía estamos ahí con una deuda pendiente frente al país. Muchas gracias por la invitación y sí, con gusto. Aquí estaré. Muchísimas gracias, Ministra. Son 10 con 38, nos vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más aquí en ATV Más Noticias con Mario Saldana.